Mucho tempo, mucho down, mucha fuerza, mucha métrica con flow, mucha bomba de los pies a la cabeza, mucha lírica con flow, latinoamericana estoy aquí, lista que comience el show, mucha bomba de los pies a la cabeza, mucha lírica con flow, flow, flow. Tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tu me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se misa, ni obediente, mujer fuerte, insolviente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva, ni oprimida, mujer linda, que la vida, emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría. Yo puedo ser jefa, educar, empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se misa, ni obediente, mujer fuerte, insolviente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva, ni oprimida, mujer linda, que la vida, emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera Libera, libera, libera Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tu me acordas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo no soy, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraí Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar Tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear Tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar No soy misa ni obediente, mujer fuerte y subiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Amorcipada en la autonomía, antipatriata y alegría Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad La que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia Mujerina se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar Tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear Tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar No soy misa ni obediente, mujer fuerte y subiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente Gracias por ver el video